Amigos, amigas, aquí estamos en Cocina Familiar con Javier Romero para presentaros una nueva receta. Esta es una de esas recetas de vicio que se llama de verano, pero a mí realmente me apetece comerla cualquier día del año. Da igual que haga frío, que calor, entra tan bien que se puede comer cuando se quiera. Bueno, os voy a presentar unos canelones de jamón york rellenos con ensaladilla rusa. Yo lo he hecho con una ensaladilla de marisco, ensaladilla rusa con marisco. Podéis utilizar cualquier otro tipo de ensaladilla que os preparéis o, bueno, yo os aporto la idea y luego vosotros y vosotras me decís pues a mí me gustaría hacerlo con esto y con aquello, con lo demás allá. Lo dejo a vuestra lección. Ahora quiero que me apuntéis bien todos los ingredientes y a la vuelta empezamos a cocinar. Ya tengo dos hechos y ahora os voy a enseñar cómo se hace un canelón simplemente. ¿Cómo se hace? Porque esto es muy sencillo. Esto no necesitáis hacer un máster para hacer esta receta. Solamente tenéis que ponerle voluntad porque vais a tener en casa a la gente contentísima cuando lo coman. Bueno, yo los estoy haciendo generosos. Quiero decir, muy bien rellenos. Le podéis poner menos, los podéis hacer más pequeños sin ningún problema. Siempre, siempre, siempre tenéis que utilizar un poquito vuestro criterio. Y ahora, con esta cucharilla pequeña, pues aquí no le hace falta nada más, perfecto. Y a ver, aquí le sobra un poquito, pues le quitamos. Lo dejamos así y ponemos el pliegue del jamón hacia abajo. Ahora decoramos con un langostino ya peladito y cocido y vamos a rematar con una rayita de mayonesa. Así. Así. Bueno, yo los presentaría así y de mil maneras diferentes. Pero, como todo en esta vida, cada uno tiene que aplicar sus gustos personales. Si a ti te gusta presentarlos de otra manera, pues no dudes. Estoy quitando esto para que os quede bien bonito ahí el plato. Porque ahora, esos que tengo ahí, los voy a rellenar y los voy a presentar de otra manera para luego sacar alguna foto más. Estos son unos sencillos y ricos canelones de jamón york. En este caso, rellenos con ensaladilla de marisco. Pero os podéis rellenar de cualquier otra cosa. Ya me contaréis de qué. Hasta siempre, amigos.